Música Seguimos con más de noticias, aquí es Globovisión Salud y hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Rett, una alteración genética que afecta también el neurodesarrollo. Justamente hoy nos acompaña la doctora Marta Hernández, neurólogo pediatra y también tiene un febolo en enfermedades raras. Un gusto recibirla, bienvenida. Gracias Daniela, gracias por la invitación, feliz de estar aquí hoy con ustedes y compartir este tema que quizás es poco conocido, pero es importante hoy en día. Por supuesto y además para nosotros es un gusto poder conversar con usted y también conectarnos con las personas que ya están a través del Instagram Live, por arroba ni las otras salas, sus preguntas son importantes, así que las estaremos leyendo. También nos puede escribir por arroba salud-gb. Veíamos en la parte anterior un adelanto de qué se trata, pero recordemos que muchas personas nos están sintonizando, es en este momento. Vamos a hablarle qué es el síndrome de Rett. Ok, el síndrome de Rett es una entidad genética que afecta el desarrollo neurológico del niño y es una enfermedad que está ligada al cromosoma X, por lo tanto solamente se presenta en niñas, se produce por una mutación genética específica determinada en un gen que se conoce con el nombre de MECP2. Existen fases iniciales para la enfermedad, como muy bien lo describiste en el video, donde los principales síntomas son una regresión en el neurodesarrollo y en las fases iniciales muchas veces se confunden con autismo el diagnóstico. A medida que el paciente crece y los síntomas son más evidentes, hay una orientación clínica y si ese paciente tiene la oportunidad de hacer pruebas genéticas, se hace el diagnóstico. Hay un signo cardinal que es típico de las niñas Rett, que es el movimiento de lavado de manos, entonces eso lo llamamos como un signo patoneumónico para hacer la sospecha clínica y poder hacer la determinación genética. Normalmente es más común en niñas. Es exclusivo de niñas, exclusivo de niñas porque es una enfermedad ligada al cromosoma X. Muy bien, con respecto a ello, nos habla de que uno de los síntomas cardinales ya al momento de nacer es este movimiento de manos, pero eso sucede en el vientre, eso sucede una vez que nace. ¿Hay algún estudio, alguna prueba o si a través del ECO o los estudios que se hacen de rutina durante el control del embarazo se puede ver esta mutación? Fíjate, tu pregunta es muy interesante. No existe un estudio que se haga en útero para poder hacer la sospecha diagnóstico o diagnóstico definitivo de este síndrome. ¿Por qué? Porque el niño nace normal y los primeros 6, 8 meses el niño tiene un desarrollo normal, la niña. Cuando llega a la edad de 12 meses empieza la regresión en el neurodesarrollo y entre los 15 y 24 meses de edad que son ya los 2 años es cuando son típicos los movimientos de lavado de manos y ahí empieza la sospecha diagnóstica. Este movimiento que se realiza es por esta mutación del gen, pero más allá de este movimiento que se ve de manera física, la alteración genética que se presenta en esta niña, ¿qué puede ocasionar? Mira, aparte del movimiento de lavado de manos hay regresión en todo el neurodesarrollo. Entonces tenemos regresión madurativa del lenguaje, tenemos trastornos motores, tenemos movimientos involuntarios y pueden aparecer las crisis convulsivas. Es típico del síndrome de R, las epilepsias, epilepsias que progresan, epilepsias de difícil control, refractarias al tratamiento a medida que el paciente crece. ¿A partir de cuánto tiempo comienzan a aparecer estas epilepsias? Mira, la edad promedio para las crisis epilécticas es entre los 2 y los 5 años, siendo más severa de los 5 años en adelante. 5 años en adelante, nos dice que es de difícil control. Entonces, ¿cuál debe ser el manejo por parte de los padres, de los cuidadores, al momento de que la niña presente compulsiones? Mira, una vez que una niña red ya tiene un diagnóstico de red y empieza con crisis convulsiva, pues esa niña debe ser manejada en conjunto con un neuropediatra especialista en epilepsia, porque la elección del fármaco antiepiléctico o de la combinación de los fármacos antiepilécticos debe ser bien cuidadosa para que ese paciente no progrese a la refractariedad y el control de las crisis sea mejor. Sí, justamente le iba a consultar eso. ¿Qué sucede si no se da periódicamente o cómo está el récipe específico para el anticonvulsivo? Mira, el paciente pues se complica porque las epilepsias progresan y a medida que el paciente crece, el ser es una enfermedad genética, de por sí ya es una enfermedad progresiva en el tiempo. La niña va creciendo y la niña va perdiendo habilidades neurológicas que fueron adquiridas. Si el paciente no cumple la medicación al pie de la letra o no se hace una buena combinación de fármaco, el paciente no responde a la medicación y las crisis convulsivas van a ser diarias. Entonces va a haber más deterioro, tienes ya progreso de por sí por tu enfermedad de base, porque tienes una enfermedad genética que es neurodegenerativa, dentro de la cual cursa con epilepsia, el paciente sigue con crisis y el deterioro es más progresivo. Con respecto al deterioro, una vez que este paciente es revisado por el neurólogo pediatra, con los especialistas relacionados y recibe su tratamiento, ¿su desarrollo mejora? ¿Va a ser considerado normal? ¿O de igual manera va a presentar algún tipo de deterioro cognitivo del desarrollo, del habla o incluso podría entrar en algún espectro autista? Fíjate, anteriormente el síndrome de Rett, te estoy hablando cuando se clasificaban los trastornos del neurodesarrollo, en el año 2005 el síndrome de Rett entraba dentro del trastorno del espectro autista. Del 2006 en adelante que ya hay una determinación genética específica, donde ya sabemos cuál es la mutación, sacan al síndrome de Rett de la clasificación del trastorno del espectro autista y lo manejamos hoy en día como una entidad aparte. Bueno, lamentablemente es una enfermedad progresiva y es difícil que una niña Rett llegue a la normalidad, porque a medida que progresa el tiempo y el paciente crece, la regresión neurológica está presente. Es importante mencionar que las niñas Rett deben de ser manejadas por un equipo interdisciplinario, no solamente es el neurólogo infantil, esa paciente necesita de un traumatólogo ortopedista, de un fisiatra, de un terapista físico, de un terapista ocupacional, de un epileptólogo que nos ayuda al manejo de las crisis y de un apoyo psicológico tanto para la niña como para la familia. Muy bien, por acá también nos acompaña Vicente Punto Diegues, el doctor Vicente Diegues Salinas, quien es urólogo y se encuentra en este momento fuera de nuestras fronteras. Los saludamos con mucho cariño y además nos dice cómo afecta el patrón respiratorio. Ok, fíjense que el síndrome de Rett, desde el punto de vista clínico, se divide en cuatro fases o cuatro etapas. La fase inicial, donde el paciente debuta básicamente con retrasos en el neurodesarrollo y empieza el movimiento de lavado del mano, hay la sospecha diagnóstica, el paciente va a un screening genético, se hace el diagnóstico definitivo, la segunda fase que va entre los 2 y los 7 años de edad y la afectación respiratoria, al ver una progresión motora, hay afectación de músculos respiratorios, el paciente hace hipotonía de músculos respiratorios y con frecuencia hacen infecciones respiratorias. Entonces hay que vigilarlo porque es un paciente de riesgo para hacer neumonías. Por acá también nos escriben sobre los episodios de epilepsia, nos escribe Ángela Echenique y nos dice a través de los episodios epilécticos mueren las neuronas. Entonces, ¿qué pasa con las neuronas de esta niña ya que nos están haciendo este comentario? Bueno, eso es un mito, ¿ok? Eso es un mito, digamos, algo coloquial de la población general, quizás que no saben algo de medicina, de que cuando el paciente convulsiona mueren las neuronas, ¿ok? Las neuronas no mueren, pierden funcionabilidad, ¿ok? Ya te lo había mencionado, la enfermedad progresa y si el paciente evoluciona a una epilepsia refractaria con crisis diaria, la progresión es más severa. Muy bien, vamos a irnos a una pausa, estamos revisando las redes sociales, con gusto leeremos sus preguntas y comentarios o dudas con la doctora Marta Hernández, neurólogo pediatra y además fellow en enfermedades raras. Estamos hablando sobre el síndrome de Rett, esta alteración también genética que se presentan en niñas. Preguntas, comentarios, redes activas, arroba salud quien bajo gb, arroba ni las botas alas, volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!